Soy un gigante inmutable que lleva en la sangre su herencia torteja. Soy un cielo de auxiliana luciendo una luna de plata perfecta. Soy viento en la nopalera, soy bosque y pradera, el grito naciente de la libertad. Yo soy Hidalgo, por historia y tradición. El estado de Tlaxcala se localiza geográficamente en la región centro-oriental de la República Mexicana, colinda al norte con los estados de Hidalgo, Puebla y México, y es el estado de la Federación con menor superficie territorial. Su altitud media es de 2.230 metros sobre el nivel del mar, con clima a veces templado, húmedo y frío. Tlaxcala es rica en vestigios arquitectónicos y culturales heredados por los españoles a su llegada a tierras mexicanas, quienes al mando de Hernán Cortés pisaron suelo tlaxcalteca en septiembre de 1519. Uno de los tesoros históricos más importantes que tiene esta ciudad es sin lugar a dudas el Palacio de Cortés y actual Palacio de Gobierno, en el cual el maestro de Siderio Hernández Xochitlóxin plasmó en sus coloridos murales la llegada del hombre al continente americano, la historia de Tlaxcala, la mitología prehispánica, la vida de los tianguis antes de la llegada de los españoles, la conquista de la gran Tenochtitlán, aspectos de la independencia de México y del porfiriato, entre otros. Desde luego que hablar de la historia de México requeriríamos de mucho tiempo y de mucho conocimiento como el de usted. Recordamos brevemente la conquista de México de 1521 y bueno pues aquí es en donde llegan los españoles en su paso para Cholula y después a la gran Tenochtitlán y a la conquista famosa. Pero bueno, Tlaxcala de alguna manera es de los estados en donde pudiéramos decir que nace la nueva historia de México. Mire, Tlaxcala es la que recibe a Cortés en cierta forma, hacen una alianza, quedan de acuerdo, entonces aquí según la tradición oral, dice que fueron los cuatro primeros bautizados en este México antiguo los gobiernos de Tlaxcala de los señoríos. Entonces esos señoríos que formaron los chichimecas que vinieron del norte por órdenes de Camaisle, se ubican aquí en la parte norte en esos cerros blancos, y de ahí cuando llega el español los encuentra en esa armonía, en esa forma, en esa forma cultural, y entonces al hacer la alianza son bautizados en 1520 Nocotelulco y por eso Juan Díaz, que es el que los bautiza, el sacerdote que viene de Cuba con Cortés, elige este espacio que es hoy el ex convento franciscano, con un templo de prestado, e inicia ahí, en cierta forma, la religión cristiana en este nuevo mundo. Así es de que el ex convento de San Francisco, ¿será el primero que se construyó en México? Pues la construcción es de 1535, pero el espacio elegido es desde 1519, es uno de los espacios a donde en una forma teatral se evangelizaba a los niños, a los adultos, y se les enseñaba el latín, el idioma español, y no despreciaban el idioma náhuatl. Entonces aquí Tlaxcala tiene mucho archivo de esas vivencias, y lo tenemos aquí en el archivo, digamos, del colegio de Tlaxcala. Ahí tenemos muchos sustentos históricos, verídicos de lo que hicieron aquí los franciscanos. El maestro Desiderio Hernández nació un 11 de febrero de 1922 en el barrio de Santa María del pueblo de San Bernardino, en Tlaxcala, México. Fue muralista, dibujante, pintor, grabador, escritor, arquitecto, cronista, catedrático, investigador y restaurador. Sus obras fueron expuestas en el Museo del Vaticano y la Universidad de Harvard, entre otras, y tuvieron el reconocimiento de la Universidad de la Sorbona en Francia y de la Universidad de Estocolmo en Suecia. En la época prehispánica, Tlaxcala no era un pueblo tributario del Imperio Azteca. Era una confederación de cuatro señoríos que luchaban unidos para defenderse de los ataques de los mexicas. Los señoríos de Tlaxcala eran Tizatlán, Pocotelulco, Tepetikpac y Queahuitlán. Hernán Cortés se quedó en la ciudad de Tlaxcala varios días y forjó una alianza con los tlaxcaltecas para invadir la ciudad capital azteca, Tenochtitlán. Los tlaxcaltecas se convirtieron en aliados de los europeos, habiendo desempeñado un papel clave en la invasión de la capital del Imperio Azteca. Platíquenos de este antiguo palacio de Cortés y ahora el recinto del gobierno estatal. Bueno, este edificio se lo construyen a Cortés en 1545, como decimos en sí, 25 años después de la conquista. ¿Por qué? Porque la conquista aquí en Tlaxcala no fue conquista, fue una alianza. En su honor se lo hacen cuando Cortés supuestamente ya casi en esta aquí, pero acá estuvo con Marina, en la parte del centro que vemos allá en la parte esa de los arcos lobulados, ahí vivió Cortés, pero en una casa más austera, ya después se lo construyen y así Cortés tiene aquí mucha permanencia. Con Marina tiene su hijo que se llama Martín Cortés y entonces ese Martín Cortés es nativo de acá con Malinche, por eso Tlaxcala cuna de El Mestizaje. El edificio después se ocupa para que vienen los virreyes o gentes de importancia y se hospedaban acá cuando venían de Veracruz rumbo a Tenochtitlán. Después se deteriora y ya con el tiempo lo vuelven a reconstruir, le dan, como dice, su restauración, pero nomás era la planta baja y ya después le agregan la planta alta, por eso ya está muy afrancesado como ustedes pueden ver. Ahora son las oficinas del gobernador en el centro, la del secretario de gobierno acá a un lado, aquí donde estamos al frente y así todas las oficinas que coadyugan para estos, digamos, políticas o trabajos que se hacen en Tlaxcala. Esta obra monumental abarca una superficie de más de 500 metros cuadrados de los muros del hermoso Palacio de Gobierno. Aquí, el artista logra que sus trazos y coloridos sean vitales y cálidos conductores de una fuerza que atrapa la atención de cualquier espectador. Con su vigoroso realismo y sorprendente colorido, despierta en el público una doble emoción, la reflexión que surge a través de su tema histórico y humano y el asombro por su manera muy particular de manejar el color. Lo primero que nos habla el maestro es de cuando los chichimecas vienen del norte, vamos a decir de Chicomostó, y los trae un dios que se llama Camashli y les da indicación. Antes de llegar a la Matrancuey, verán cinco cerros y en uno de ellos un águila sobrevolando y ahí fundarán Tlaxcala. Y con esa idea se vino el chichimeca en grupo guiado por Camashli, se establecieron un poco en Texcoco, los tezcocanos ahí les enseñaron a ser sedentarios y les enseñaron el idioma náhuatl, las artes y los oficios. Y así llegan por este sitio a donde tenemos a la Matrancuey, que hoy le decimos la Malinche. Y se ven los cinco cerros ahí como están volando y se cumple la profecía y sobre los cuatro cerros donde no voló el águila se fundan los cuatro señoríos de Tlaxcala, que se llamaron Tepetikpa, Ocotelulco, Tizatlán y Queahuitlán. Es en el año de 1957 cuando se inician los murales, los cuales constituyen el programa plástico más ambicioso del maestro de Siderio. La primera etapa del proyecto duró 10 años, durante los cuales el autor investigó, diseñó, llevó a cabo bocetos, preparó muros y concluyó los primeros 285 metros cuadrados del mural correspondientes a la planta baja del Palacio de Gobierno. Posteriormente, de 1967 a 1968, el maestro de Siderio Hernández elabora el mural La Conquista. En la siguiente dos décadas, a partir de 1987, inician los murales el siglo de oro tlaxcalteca, localizados en la escalera monumental. En el muro sur de la escalera, se comienza a plasmar en 1990 el mural del siglo de las luces al porfirismo de Tlaxcala y México. Después de la batalla que tuvieron los chichimecas con los tepanecas, les dice su dios guía Kamashli, despídanse de Texcoco de sus hermanos texocanos y al otro lado de las montañas de nieve que hoy es el Popoyelista, ahí fundaremos Tlaxcala, ahí les tengo la tierra especialmente para ustedes. En el frente tenemos la ceremonia de 52 años dada a Kamashli, el tutelar dios de los tlaxcaltecas, porque cada 52 años ellos terminan un ciclo y para iniciar otro nuevo ciclo tenían que hacer la ceremonia del fuego nuevo, por eso a Kamashli le hacen esta gran ceremonia. Kamashli está recibiendo de los sacerdotes ofrenda de animales, como podemos ver el conejo que tiene la mano derecha, la serpiente en la izquierda y más arriba tres sacerdotes, dos sujetan el venado y otro le está ofreciendo ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Kamashli era el dios de la caza, por eso el cazador le está dando ofrenda de animales. Kamashli recibe del pueblo tlaxcalteca. Cada 52 años estos sacrificios. El autor de esta obra se autorretrata, es el joven que está pintando a la diosa del maíz viendo un libro antiguo que es un códice, tiene su trenza en la espalda. Él es Desiderio Hernández Ochiteopsin, autor de todos estos murales, pintó a su abuelo que está sentado y pintó a su papá que está de pie. Ese símbolo que tenemos dentro del cuadrito crema es lo que significa tlaxcala. El cerro sostiene las manos y las manos la tortilla. Como a la tortilla en agua le decimos tlaxcala y por eso tlaxcala, el lugar de las tortillas a donde abunde el pan de maíz. como tlaxcala significa el lugar del pan por eso aquí vemos lo que es el maíz, los tamales, las tortillas y el atole son hechos de maíz y en ese granero prehispánico que tenemos al fondo se llamó pues comate ahora le decimos granero o troje pero cuando lo veamos en esa forma es pues comate que es un granero prehispánico donde se guardaba toda cosecha. Nezahualcoyo es el que tenemos al fondo en el centro de los dos guerreros el que está de blanco y está en Tlaxcala porque él se viene perseguido por su enemigo el Tecpaneca y llegó a Tlaxcala a la edad de 9 años y creció aquí hasta la edad de 20 y acá su alto linaje lo educaron con la filosofía la poesía la arquitectura la botánica y especialmente artes de guerra y cuando él tiene 20 años Tlaxcala le apoya con su ejército para que vaya y recupere el trono de su padre por eso lo tenemos acá pero el 100% Texcocano las guerras floridas que podemos ver aquí en Alprente es entre Texcocanos y Tlaxcaltecas pero no es una guerra de conquista ni donde se derrame sangre es una guerra para tomar cautivos y dárselos a los dioses la guerra consistía en que peleando peleando quien se descuidara y fuera tomado de los cabellos de la coronilla era dado a los dioses y cuando cada quien se llevaba a sus dioses las guerras terminaban los dos pueblos seguían siendo amigos en este caso Texcoco y Tlaxcala los aztecas amos y señores de las guerras y conquistadores de muchos pueblos nunca conquistaron a Tlaxcala y el día que le declararon la guerra fueron destruidos los aztecas en Atlixco y cuenta la historia que los Tlaxcaltecas atacaron por sorpresa la triple alianza y la exterminaron y en esa batalla matan al general que se llamaba Tlacahuepaxin y que encabezaba la triple alianza de los aztecas era hijo de Moctezuma y Huicamina y por eso Moctezuma se enojó con los Tlaxcaltecas y en represalia les hizo el embargo de comercio les quitó la sal el algodón las plumas preciosas y el cacao por eso cuando llegó Cortés les ofrece la alianza para liberarlos de aquella opresión de comercio que tenían y por eso hicieron esa alianza únete conmigo Tlaxcalteca y yo te apoyo para destruir a tu enemigo el azteca el señor ese de blanco que vemos que está peleando en esa piedra del sacrificio se llamó Tlahuicole dice la historia que era más de dos metros de estatura y la fuerza que tenía era como de diez hombres y su arma con la que pelea pesaba demasiado ya que cinco de sus soldados se la llevaban al lugar del combate al saber Moctezuma que si existe este gran guerrero le invita que se vaya con él y él se niega y por eso se lo llevó preso ya que lo tiene en Tenochtitlan le dice como no quieres ser mi general tampoco seguirá siendo de tus tlaxcaltecas y ordena que veintiocho hombres lo maten allá en Tenochtitlan y él acabó con los veintiocho y no le hicieron nada por eso lo tenemos como el indomable trahuicol la diosa que tenemos acá al frente de muchos colores vestida y que está dialogando con el dios Tlalo el de los colmillos allá al frente con esa máscara se llamó Xochiquetzal la veneraban en primavera los tlaxcaltecas y cuando llegó el español y hizo la alianza con los tlaxcaltecas sus dioses sucumbieron con la filosofía mariana pues la virgen maría aparece dentro de un ocote y por eso le decimos la virgen de ocotlán patrona de todo el estado de Tlaxcala Quetzalcóatl según el popolvú de los mayas formó al hombre de maíz tres intentos fue de barro lo hicieron no hubo respuesta de la madera la ceiba sagrada tampoco hasta que molió el maíz Quetzalcóatl y de esa masa de maíz formó la primera pareja humana por eso ahí le está entregando el maíz consumamos maíz porque estamos hechos de maíz aquí en México lo podemos ver en el popolvú de los mayas de los mayas de Quichén de Guatemala dice Cortés que los tlaxcaltecas ocupaban el maguey para hacer papel y en sus escritos dice que era de mejor calidad que el europeo como también dice que los indígenas de la aguamiel del maguey hacían el pulque por eso ahí está una tinaja donde están vaciando el aguamiel y en esa tinaja de piedra está un conejo pintado porque el conejo fue quien descubrió el pulque y se lo dio al hombre y dice la leyenda cuatro medidas tómate porque si toma cinco es libación y pierde al hombre por eso cuando vean un conejo pintado en la pulquería o en el maguey o en un instrumento para tomar pulque es el ometostri que le dio el pulque al hombre la señora tiene un telar de cintura y está tejiendo el isle después de haberlo tratado suavizarlo y teñido ya que no cuenta con el algodón por el embargo que tiene el azteca o que le hizo el azteca al tlaxcateco por eso ahí vemos el isle vemos la señora que está haciendo un taco de gusanos de maguey como también vemos la casa que es con puro maguey no es teja de barro son pencas de maguey bien colocadas los tamemes se alcanzan a ver también ahí los señores que van cargando la mercancía en sus espaldas se llamaron tameme y el tameme lo guía el del báculo y capa que se llama poxtecate ellos vienen de lejanas tierras para hacer el tianguis lo que no hay en este lugar se lo llevan donde no lo hay y de allá lo traen para acá ida y vuelta cortés en su segunda carta de relación menciona este gran mercado que encontró en Ocotelulco y como lo dejó admirado por la limpieza organización y todo que tenía por eso lo escribe y relata que como 30 mil personas compran y venden a diario su producto en trueque porque no tienen el cacao por el embargo que le hicieron los aztecas por eso podemos ver desde las aves los cholescuintles y los metates y molcajetes como están cambiando su mercancía para aquí ¿no? ¿no? ¡Gracias! En esta parte tenemos al autor de los murales nuevamente Es el que está con su diadema de algodón aquí en su cabeza Está a la mitad, como decimos, de medio cuerpo o de medio busto Su esposa carga el niño en la espalda Su hermano le está ofreciendo los comares y su mamá le está ofreciendo el polvo que suplió la sal que se llama tequesquita En este mercado que se hace aquí en Tlaxcala el día sábado Podemos encontrar legumbres, granos, verduras y de todo Pero especialmente el huitlacoche, que es el hongo del maíz Que es tan sabroso y delicioso Como también encontramos los gusanos de maguey Que tenemos en ese papel que se llama misiotel, que está junto a la piña Y así se transportaban del campo al mercado Los gusanos no se pueden matar Nomás se enjuagan, se echan a la sartén con un poquito de manteca Y así vivitos se asan Y el otro, perdón, la otra parte que tenemos es el amaranto Esa hierba que está bajo del brazo de la señora con lo que se hace la alegría Pues aquí en este mercado encontramos acosiles, chapulines, escamoles De todo encontramos el mercado sabatino que se hace en Tlaxcala Ahora sí, como decimos, cada ocho días Quetzalcóatl dijo que en el Uno Caña regresaría Y ese Uno Caña fue exactamente cuando llegó Cortés a las costas de Veracruz Pero hablaremos un poco de su pronóstico, de su leyenda Quetzalcóatl llega aquí a Tlaxcala y donde está ese árbol seco Ese lugar se llama Tepetzintla Y allá les dijo a los tlaxcaltecas Miren señores, si ven lluvia de estrellas Remolinos que se levanten por la Matlancó y formando monstruos Cometas, algo nunca visto Pronto llegará el hombre blanco y barbado Con armas de metal y animales no conocidos Y los va a invadir y va a acabar con su cultura Por eso la señora que desorbita sus ojos Que se llamó Sigualcoa Prefiere ahogar a sus hijos para que no la sufran Ahora la conocemos como la Llorona Y la garza blanca que está con su cristal en su cabeza La encontró un indígena en Texcoco Por la rareza del vidrio se la llevó a Moctezuma en Cuicamina Pero una Moctezuma Xocoyoxin Y Moctezuma Xocoyoxin vio por el cristal de la garza Que ya venía la invasión Por eso le mandó regalos a Moctezuma Perdón, Moctezuma le manda regalos a Cortés Cortés los acepta Y tuvieron una buena amistad También tenemos a Hernán Cortés Cuando llega a las costas de Veracruz Que hoy le conocemos como la antigua Y que se llamaba Chalchicoye Desembarca Cortés el jueves santo de 1519 Y al otro día viernes santo Funda la Villa Rica de la Veracruz Y de ahí se viene en busca de Tenochtitlan Y para pasar a Tenochtitlan O llegar a Tenochtitlan Tenía que pasar con los Tlaxcaltecas El primer pueblo Los primeros pueblos que se le unieron Fueron los Desempuales y los Totonacapa Y de ahí se viene Hasta llegar a Tlaxcala Podemos ver la batalla que tenemos al frente Que el joven Chicotenca Se la hizo a Cortés para que no entrara a Tlaxcala Y en esa batalla Mata a la yegua que montaba Pedro Murón Y por eso entonces al ver que la bestia se muere Y el jinete no Le dice a todo su ejército Que no se siga creyendo En que la bestia y el hombre Es una misma cosa Por eso en Tlaxcala En septiembre de 1519 Se rompió el mito en un lugar que se llama Tecoa Cortés hizo la alianza Con Chicotenca el viejo Es el que vemos que está de la capa roja Y lo está recibiendo con un saludo Entonces Cortés Ocupa al sacerdote que trae de Cuba Que se llamó Juan Díaz Y los bautiza En una pila que tenemos Acá en el ex convento franciscano Fray Julián Garcés El dominico que tenemos al frente Que estaba abrazando a la indígena por la espalda Lo mandó el Papa Clemente VII Y el último con la siguiente indicación Que los que habitan aquí en los cerros Se bajen aquí a la ribera del río Y en el valle se funde Tlaxcala Con ese mismo nombre y religiosamente Y el 3 de octubre de 1525 Se hace la traza de la ciudad Y por eso tenemos ahorita 489 años De la fundación de Tlaxcala Religiosamente hablando El mural que tenemos aquí a nuestra derecha Habla de la alianza con los señores españoles El que tenemos allá al fondo Habla de la época de oro de Tlaxcala De cuando las 400 familias salieron a evangelizar Habla de cuando Carlos V les manda un escudo de armas Y también El último y que tenemos a la izquierda Nos habla de la historia de México A donde podemos ver a Porfirio Díaz A Benito Juárez Personajes de la independencia Como es Hidalgo, Morelos El Pípila Así personajes importantes Y también podemos ver un personaje Que salía en esos libros antiguos Que hacían los libros de texto gratuito Y que se llamó La Madre Patria Y entonces esa Madre Patria Fue de Tlaxcala Se llamó Victoria Tornel Y la pintó Jorge González Camarena Para que se alieran esos libros Por eso la Madre Patria existió 100% fue de Tlaxcala En esta parte el maestro dejó trazado Pero ya no le dio chance la vida a continuar Historia de Cristóbal Colón Y de los Reyes Católicos Se iba a plasmar en este lugar Podemos ver como está el 1, el 2, el 3 y el 4 La misma temática El mismo trazo que tenemos al lado derecho Pero posiblemente su hijo Que lleva los mismos pasos Venga a terminar su obra Los murales del Palacio de Gobierno de Tlaxcala Son considerados como la última gran obra Del movimiento muralista Promovido inicialmente en los años 20 del siglo pasado Por Diego Rivera David Alfaro Siqueiros Y José Clemente Orozco Faltó concluir una parte de la escalera En ella Desiderio Hernández planteaba un reconocimiento a los reyes de España Recuerda las tres carabelas Y dejó listo el boceto Sin embargo partió de este sin poder concluir su magna obra Bien amigos pues muchas gracias por su atención Esto es su programa, su sección Tesoros de México Tesoros de Hidalgo El día de hoy pues desde Tlaxcala Soy Gerardo Hernán Zamador Amigos gracias Hasta la próxima Amén Gracias.